Amigos bienvenidos a este nuevo vídeo, pues el día de hoy les voy a estar mostrando algunos libros que tengo pues que me los estuvieron pidiendo en el colegio, pero que ahora se los voy a mostrar a ustedes El primero de esta lista, pues es el libro de Juan Salvador Gaviota Este pues es un libro muy bonito que habla de algo muy bonito, nos deja un mensaje bonito que pues en este libro trata de una gaviota que pues ella quería volar más alto que todas las demás pero pues su familia no la quiso apoyar, así que pues ella, pues esta gaviota solita, pues se fue para lograr su sueño y pues aquí tenemos un resumen, solo antes, es de Richard Batch La historia es de Richard Batch y se llama Juan Salvador Gaviota Ahí tienen toda la información Pero pues ahora en la parte de atrás tengo que dice Existen personas que obedecen a sus propias reglas Porque se saben en lo cierto Aquellos que encuentran un especial placer en hacer las cosas bien Aquellos que van más allá de lo que sus ojos les muestran Los que prefieren volar que dormir y comer Ellos conseguirán una amistad firme con la duradera con Juan Salvador Gaviota Pues hay otras cosas que nos dicen esta historia pero pues ahí la tienen Y pues este es el primer libro que tenemos El segundo libro que tenemos amigos es el de Leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias Una pregunta ¿Quién es Miguel Ángel Asturias? Ahorita les estoy estudiando Es un escritor pues muy famoso en Guatemala que escribió este libro Pero la verdad este libro sí nos cuenta leyendas pero nos las cuenta de una manera que todavía no conocíamos Nos cuenta el cadejo pero no habla de un perro negro sino que habla como de una trenza Y cosas así Este libro más que todo no es tal vez para niños ya que pues lo que escribe tal vez los niños no le entienden Ya que tiene palabras como raras Que pues los más pequeñitos no le van a entender si no leen como mitos Además aquí tenemos el índice tenemos carta de Paul a Francis de Miamandre Tenemos esto que dice Guatemala tenemos ahora que me acuerdo Y pues en las leyendas tenemos la leyenda del volcán la leyenda del cadejo la leyenda de la tatuana Leyenda del sombrerón, leyenda del tesoro del lugar florido y los brujos de la tormenta primavera Calcucán y pues el índice alfabético Y aquí tenemos por la parte de atrás pues una biografía cerca de Miguel Ángel Asturias Que fue de Guatemala de 1999-1974 Ganó un premio Nobel de Literatura en 1965 Inició sus actividades literarias traduciendo libros de mitos y leyendas de su país Mira ¿Qué? ¿Ya te sientes mejor de tus barrigas? Ah, sí, es que hoy en la mañana sí me dolió mucho la panza pero me están dando unos remedios Pero ahora vamos con el último libro Y pues para finalizar tenemos este libro que pues es nuevo que me lo pidieron este año Que se llama Prohibido suicidarse en primavera De Alejandro Casona Que pues es una historia muy bonita que nos deja un mensaje muy bonito La verdad se los recomiendo pero es una obra de teatro O sea de que las personas van hablando pero en el libro no nos la van contando Sino que ellas van hablando Como por ejemplo aquí pueden observar que se divide en tres actos Pero aquí pueden observar más o menos de que ellos van platicando en Van platicando en la historia O sea ellas se van haciendo preguntas O aquí le dice buenos días Es una historia Porque la verdad es que esta es una obra de teatro Así que pues la pueden La hacen en los teatros Así que es para que se aprendan las personas lo que tienen que decir Aquí tenemos en el título Tenemos la biografía pues de Alejandro Casona Los personajes Estos son todos los personajes que hay en la obra Y pues ya aquí empieza Que nos cuenta una historia De un lugar en donde pues van las personas que se quieren suicidar Y ahí las ayudan Para que pues no lo hagan amigos Pero pues estos fueron los tres libros que vimos Que pues me los han pedido en el colegio Y pues me están pidiendo más Ahorita para el segundo trimestre me pidieron Viaje al centro de la tierra amigos Yo vi la película así que yo quiero leer el libro Así que yo quiero que me lo compre Sí me lo van a dejar Así que me lo tienen que conseguir Y cuando lo tenga tal vez se los muestro Amigos Si les gusta la Oreo Denle like a este video Y denle like si ustedes leen libros Porque la verdad Aunque ustedes no lo crean Es bueno leer libros Ya que mejora tu ortografía Y ejercita tu mente Ejercita tu cerebro amigos Es como que alimentes a tu cerebro Estos pues Este y este Bueno los tres los compre en librería Pero estos dos los compre ya usados Como pueden observar Ya estaban un poquito manchados O habían escrito Este si está nuevo Sí pero ese si lo compre nuevo Pero nuevos son más caros ¿Cuál es tu favor? Este El mío Creo que tal vez también es este Pero la verdad es que no he leído Ningún amigo Solo sé que es de leyendas Este creo que Pero si no tienen la posibilidad De comprarlos También los pueden descargar en PDF Ya que los tres están en PDF Pero pues sería mejor Sí porque es que Si es bueno Pero si no tienen dinero Pues lo pueden hacer así en PDF Solo buscan el autor Y no solo porque no tengan dinero También puede ser que no lo puedan conseguir Amigo Así que Sí Esto si es verdad ¿No es tan difícil conseguirlo? No En librería si tienen en algún lugar Porque creo que hasta en otros países Venden estos libros Por ser Pues autores famosos No solo de aquí de Guatemala Este que se trata Ah Si quieres puedes ver el video Después cuando ya Cuando ya lo estés viendo Desde tu Teléfono Bueno Bueno Aunque este es mi teléfono Estás grabando en mi canal Pero es mi teléfono Yo grabo desde mi teléfono A tu canal Pero bueno Ya les estamos hablando De otras cosas Que no deben de estar en este tema Así pues Que lean Y Pues hasta la próxima amigos Sí porque si no Nos quedamos aquí hablando 30 años Adiós amigos